hola amigos de youtube cómo están bienvenidos al vídeo de hoy en donde vamos a aprender a hacer esta portada para tu materia de educación física con temática kawaii vamos a empezar con nuestra libreta nueva o libreta blanca pero antes de eso yo te quiero invitar a que te suscribas le picas a la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo entonces si estábamos con la libreta también vamos a ocupar un marcador de preferencia de color negro un corrector en pluma o una pluma blanca y lápices de colores o marcadores de colores lo que tú tengas antes de otra cosa vamos primero a proteger el resto de nuestras hojas usando una cartulina de color negro en mi caso yo lo estoy haciendo así tú puedes utilizar otra hoja blanca ya la tenemos protegida agarremos algo circular y empecemos a dibujar círculos alrededor de nuestra portada te recomiendo que tengas varios tamaños a la mano o en todo caso si tú tienes un compás utilízalo porque también te va a ayudar bastante la idea de todo esto es poner varias pelotas distribuidas a lo largo de toda tu portada utilice círculos muy grandes unos muy pequeños y así sucesivamente aquí en la parte de arriba voy a hacer un balón de fútbol americano y empecemos a ponerle tinta lo único que hay que hacer aquí es remarcar los círculos que ya tenemos en este primero le voy a hacer un tache de un lado le voy a poner un medio óvalo y del otro otro este va a ser un balón de básquetbol le ponemos sus ojitos y su boquita si tú eres un chico puedes omitir la parte kawaii es decir solamente dibuja las pelotas ponemos el balón de fútbol americano le dibujamos sus franjas y por acá esa parte cocidita que todos los balones tienen de nuevo sus ojitos bien kawaiis su sonrisita y ya está listo por acá esta pelota que es más pequeña va a ser una pelota de tenis así es que le vamos a poner una línea de este lado y otra por acá seguimos con la siguiente pelota o el siguiente balón este balón va a ser de voleibol fíjate muy bien cómo lo voy a hacer si es necesario trata de bajarle la velocidad al vídeo para que tú lo puedas ver en cámara lenta o en todo caso repítelo tantas veces que sea necesario ya lo terminamos le ponemos ahora sus ojitos y su boquita ya está listo y se ve súper kawaii ahora continuamos con la siguiente pelotita va a ser esta por aquí y va a ser una pelota de golf así es que le vamos a poner muchos puntitos ahora este que es el balón más grande va a ser uno de fútbol fíjate bien lo que voy a hacer voy a dibujar primero un pentágono y a partir de él voy a sacar líneas rectas que tengan aproximadamente la misma medida de distancia que tienen las del pentágono y alrededor obviamente te van a quedar hexágonos esas líneas que estamos sacando van a formar hexágonos así es justamente como se hacen los balones de fútbol ahora voy a empezar rellenando el pentágono de color negro alrededor de él vamos a dejar todos los hexágonos en blanco y en el cuadrito que seguiría quiere decir que es otro pentágono y así sucesivamente con esto vas a dar la apariencia perfecta de un balón de fútbol recuerda que si no te queda idéntico como a mí o en todo caso te queda más feillo pues no te preocupes no te me desanimes trata de hacerlo primero con lápiz para que te quede perfecto por aquí voy a dibujar un bat de béisbol y ahora con lápiz voy a empezar a trazar el nombre de la materia en este caso va a ser educación física entonces vamos a poner todas las letras esto lo hago primero con lápiz porque se llama bocetar qué quiere decir vamos a ir poniendo de forma muy clarita cómo queremos que se vea al final si te das cuenta a mí la palabra no me quedó bien distribuida pero me di cuenta de que la podía distribuir mejor a la hora de ponerle tinta así es que ahora voy a darle más separación a cada letra ya tenemos la palabra no olvides la tilde ahora vamos a poner aquí abajito la palabra física y le voy a poner una fuente o un tipo de letra diferente al que ya utilicé estas letras van a estar más gorditas te repito si para ti es necesario bocetar la palabra adelante hazlo no tienes por qué seguir tal cual el vídeo como te lo estoy enseñando porque pues al fin de cuentas yo ya tengo mucha práctica haciendo esto para que tú asegures que tu portada te va a quedar fabulosa te recomiendo primero hacerla siempre con lápiz vamos a borrar ahora todos los trazos que quedaron a lápiz retiramos el exceso de goma y empecemos a colorear esta es la parte más satisfactoria de ver amigos así es que van y no se hable más los colores ya nos lo sabemos así es que déjanos por favor escuchar toda la musiquita y ver cómo estás coloreando padrísimo todo esto y Gracias por ver el video. 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 Eso fue todo por hoy. Yo soy Vania y nos vemos en la próxima. ¡Chao!